Yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé Ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no No debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte Sentí tanto amor Yo te amo Y aunque tú no me has dado Ni un poco de amor Yo te voy a esperar Si no me has dicho Que si no me has dicho Que no más Yo digo que no, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte Sentí tanto amor Yo te amo Y aunque tú no me has dado Ni un poco de amor Yo te voy a esperar Si no me has dicho Que si no me has dicho Que no más Yo digo que no, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más Y desde la puerta de tierra caliente Para el mundo Impacto de tu santa